Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Gears 5, estamos en el capítulo 4 4 era, creo que si, madre mía todas las mierdas de larvas que hay son Pero what the fuck, eso es impresionante Vamos a intentar pasar por donde no estén Let's go, let's go, let's go Vale, tenemos atitudador, ¿verdad? No me acuerdo que es lo que ha dicho, pero bueno Estoy escuchando pedir aleteo Vale, pues por aquí no vamos a poder ir Tendremos que ir por otro lado entonces Por aquí, una patadita Vale, si encontramos algo de munición Ahí está todo el mundo cascado, tío What the fuck, están todos muertísimos, tío No habilidades de encontrar, estimulante, ¿vale? Esto que es lo que hace exactamente Ya que aumenta temporalmente la armadura Afecta a todos los miembros del pelotón al alcance What the fuck En el modo cooperativo solo el jugador que lleve me la pera Vale, vamos a darle por aquí, perfecto Ah, pero eso puede tener una Sí, ¿no? Vale, aumenta temporalmente la armadura Afecta a todos los miembros del pelotón Vale, perfecto, sí, sí Perfecto, venga, acabemos munición Vale, pues ahora sí que sí que vamos a pasar por el fuego Me da la pinta, Jack Ahí estamos Es muy potente Así que es potente, sí, mira, mira Madre mía Selección rápida, mantén tap y pulso a 3 Para cambiar rápido entre estimulante y pulso Vale Perfecto Eso significa que vamos a tener que darle al T y al 3 Ah, no ¿Pero no era eso? Ah, el tap Tap y 3 Tap y 3 Tap y 2 Tap Tap y 2 Paso Que tengo esto Coño, me asustó Todavía me he pegado en toda la cara Ok ¿Dónde estáis, amigos? ¿La que hemos parecido? Vamos a cambiarla Pero en plan Uf La enorme potencia de esta pistola Se compensa con un mayor retroceso Y más tiempo de recarga Las recargas activas permiten recargar y disparar más rápido Para hacer zoom mientras Muy bien, es hora de los estimulantes ¿Cómo? Venga Venga, estimulante, amigo Pues sí que se lo carga Sí que se carga a los robots No sabía yo que no Aunque sí Pero sí De él por ahí, francotiradores ¡Vamos a por ellos! Vale Me he pegado en toda la cara Me cago en tus tipos Necesito que se ponga el cubierto Venga, venga Somos, somos, somos Venga, amigo Venga Toma Vamos a ver ¿Qué tiene esto? ¿Le he pegado o no? Ahora sí Ahí estamos Vale, pues ya no tengo más munición de eso Vale, estimulante Venga, amigo Dale, bro Dale Ah, ¿cómo que no está listo? Me cago en la hostia Retirada, retirada Qué hostia me ha pegado tú Me han dado Claro Me pensaba que estaba listo No estaba listo Y pues me ha pegado en toda la cara Venga, amigo Ayúdame Ayúdame Ahí estamos Ahí estamos Me ha hecho un giro súper extraño en la cámara Joder, macho Vaya castaño, ¿no? Gracias, Jack No lo he visto Pasado, mira aquí Vale Ahora sí Eh, ¿ahora qué? Valientes, ¿ahora qué? ¿ahora qué? Ahí está Ahí estamos Toma ya Madre, ¿cómo chupa esto? Esto ya es otra cosa, compañero Adiós, valiente Vale Fuera Muy bien Creo que ya están todos Eso espero Si una bandada de esas Inutilizan nuestros robots No podremos conservar el asentamiento Creo que tiene un uso también ¿No? Marcos y yo hemos cubierto del muro El escándalo está por todos Si no podemos contactar con control Algo interfiere con nuestras comunicaciones ¿Me recibes Kate? Nos hemos separado de Cole, Fast y Carmine Tenemos que reaccionarnos Reúnete con nosotros en el fin Afirmativo Nos vemos allí Ok Atajaremos por el hotel Atajaremos, mijo Atajaremos Mierda Vamos, adentro Vamos, adentro Chúfale, amigo Ah, despacito Ahí, calma Vaya Súper oscuridad Gente muerta en los pasillos Ilumíranos un poco Sí, por favor Gracias Vale, pedimos Vamos a coger el Lancer Pero es que este me mola mucho más, tío La obra principal que tenemos Mola mucho Vale Ok, amiga Lol What the fuck Mata, mata, mata Me van a estar aumentando Chupan, chupan What the fuck Eh, si hemos vuelto Esa bandada no solo inutiliza a los civis También los corrompe Sí, sí, sí Me cago en todo Esto también te has fijado, no Madre mía Me he quedado flipado, tú Qué coñada Están activos Joder, macho Y baja silenciosa Baja silenciosa Me cagone, tú Vale, reloading Vale, si no puedo creer De forma silenciosa Creo que no Creo que sí No me deja, ¿no? No, me voy a cargar 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 Pero no me deja Me cago, un 10 Tengo todo sin balas ¿Qué dices? No tengo balas de nada No tengo balas de nada, tú Eh, hola ¿Esto qué es? Pues lo llevo Es que no tengo nada, tú Enforte Enforte Aunque se dispare Se regala Corre pie Tal vez no destaca Por su prisión Vale El coño me ha asustado Pensaba que era un pudo enemigo, tío Te tengo Joder, es que explotan, tú Corre, corre Corre, corre Explota Ah, qué bueno Muerte ya, hostia Joder Madre mía Se pone intensa la cosa, eh Jolines Tiene que irme por aquí Granita Toma Uh, esa es buena, compañero Adelante, amigo Te voy a pegar el cuerpo La tengo que pegarle de muy cerquita Si no es que esto no hace nada, tío Yo otra vez estoy ya sin balas, tío Me cago la hostia Vale, vale, vale No tengo balas, amigo No tengo balas Pues nada, escopetilla otra vez Seis balas No tengo una mierda, tío ¿Esto es enemigo? Sí, es enemigo, sí Está muerto, ¿verdad? Perfecto Vale, la escopeta la verdad es que es bastante buena Chucho, digo Estaba esperando, digo A ver si eso ¿Me puedo cambiar de arma? Sí O es que el arancel este es muy bueno, tío Entendido Bueno, sepa que no es la arma principal, tío Que se quiten las tonterías de todo, tío Matemos uno allí Tenemos otro aquí Voy a ir primero para este Creo que así cuerpo a cuerpo Mira Cuerpo a cuerpo es otra cosa, tú Este arma no necesitamos tirar balas Ninguna balas Para que las balas están sobrevaloradas, tío Hacemos un poquito así Venga, amigo Al carrer Un poquito de sangre por encima No pasa nada Vale, están muertos Ya me he hartado de esta peli de terror Hay que llegar al cine No tengo pégalas Vamos Por aquí, ¿no? ¿Para ascensor? Sí Ah, tiene otra pelita de que son ascensores Vamos a entrar ahí Ah, pues no ¿Pero la van a abrir de frente? Ok ¿Qué demonios ha pasado? Esperemos que es amigo Panfleto de nacimiento estival del asentamiento Bueno, lo quedo por aquí, ¿vale? Por si alguien lo quiere leer Vamos de arriba a abajo Por si alguien lo quiere leer No lo voy a leer, la verdad La verdad es que no me apetece Sí, hombre No pienso ir por ahí La verdad está un poco lleno de muertos y destrucción Bueno No va a ir por ahí, ¿no? Por la derecha ¿Por aquí sí? Ok Esperemos que no haya bebés Porque en el panfleto dice que trajeran a todos sus bebés Para disfrutar de este magnífico Venga Menos lobo, caberucita Venga, tú también Venga, pónganse en cola, amigo Pónganse en la cola Amigo, vale Venga Venga, siguiente Más por aquí Vale, tengo a uno A otro allí Se muere fácil, amigo Vale Fuera uno Lobring Vale, ya que no superan el número, bro No superan el número Vale, ya Uy, explosoncita J.D. vienen más por la izquierda He visto algo aquí, sí Españero Enchufale, enchufale Enchufale Gracias por la ayuda, Jack Ahí está Danos virita Para si acaso Recarga, recarga Ahora vienen desde el otro lado Madre mía Me he quedado Porque venía uno con la falda Vamos a por todos los culos de robo, querido Me han amagado, tú Vale Mientras que nos estamos pegando a uno Sí, mientras nos pegamos a uno Nos están pegando a otro lado Me han dado Ayúdame, ayúdame, compañero Ayúdame, ayúdame Perfecto Me calculo Para arriba Bien a ver, tío Es que no tengo munición, tío A tope Venga Ahí estamos, bro Ahí estamos Vale, pues vamos Estas cosas me ponen los pelos de punta Vale, pues... Es que, tío Cómo es tan importante la munición, tío O sea, no tengo nada Mira la mierda que tengo, tú No tengo una mierda Al menos ahora tenemos Tanto el arma principal buena Como la Lancer Ok, pues por aquí supongo, ¿no? Porque subir no creo que podamos subir No A ver, con la R No, no, no Me he fundido Vale, menos mal que cancelar la acción Porque va a tirar a todas las ganadas ahí Mierda, mierda, mierda Demasiado rápido ¿Qué coño es esto? ¿Qué mata, joder? Mátalos Son sanguijuelas, tío No me digas Sanguijuelas que vuelan, tú Vale, se escuchan un par de... No pisadas, pero sí Golpes bastante gordos de la calle Cuidado Cuidado ¡Estoy muerto! Hay que acabar con ella Pues ya me acabo con ella, tío Uy, ese es potente Sin balas Sin balas Y una mierda de bala para esto Ah, what the fuck Vamos a tener que matar a esto de otra manera, ¿no? ¿Cómo ha muerto? O sea, what the fuck ¿Dónde me ha disparado tantos? No me digas Ya, lo sabemos Han intervenido nuestras comunicaciones Pero Vera ha enviado a un pelotón para limpiar las torres Estamos en el cine ¿Estáis cerca? En la calle Más o menos, la verdad Más o menitos Vale, nada Que no veo la munición que quiero O sea, no es que no hay nada, tío ¿Cómo puede ser posible? Vale, esto es de las copetas Pero es que carmas tengo, tío Uff Es que está todo hecho mierda Madre mía En serio ¿Por qué no nos dan un sitio de respawn? Así de munición y tal O sea, es bastante complicado A nivel de munición, eh Vamos con la pistolilla Que es la única que tiene varillas Pues del Ahí está, venga Los ha liado, otra vez Hostia, hostia, los ha liado Quedan dos y Sacan de matar Mierda Vamos a ayudarles a limpiar la calle Vale, al menos han traído aliados Corre, corre, corre Necesitaría munición, pero Tenemos aquí a uno Que es medio su normal ¿De qué munición este? No, de la otra Vamos a ver, vamos a coger mientras La pistolita No, pistola Gracias Ahora sí Sacamos esta Aguanta Cobertura Toma, toma Toma, mira Corregí Fuerte ya, hostia Suerte Bueno, nada De falta otra recarga Pues en él Pues al tomar por saco Mira esto tú La mirada como se queda La pared como se ha quedado Todo destruida tú Es un aliado Vale, vale Tío, con todos muertos que hay Nadie tiene puta munición ¿Esto qué? Todo otra cosa Lo siento, amigo Ah, que son dos aliados Mira cómo es Pumba ese tú Ven aquí Una bandada ¿Dónde con la de balas, tío? Ojo, no, ese no No, ese no Dame puta munición Tío Toma Toma ¿Esto qué es? Para mí Dame más mierdas Hostia Dame munición de algo Aquí he visto algo No, no se puede Pues voy a tener que coger Este de aquí Triturador Y esto es En force ¿Ya ha muerto o qué? Vale, queda poco Ahora sí, compañero Ahora sí Hola, Marcus Hola, Kate Ya estoy aquí Hola Entro ¿Qué hace? Se ha quedado pillado Sí Perfecto Marcus ¡Alto al fuego! Por callo, este que hay dentro No me ve Vale, vamos a ir avanzando entonces Porque parece sí que se han quedado Nuestros copieros pichaditos Ah, vale Sí, se le queda un poquito pichad Vale, como estoy de munición Madre mía Los reuniremos Y los llevaremos a un lugar seguro Y ver Si alguien pide refuerzos No lo hagas Recibido Pero ya hay un montón de ellos Ahí fuera Entendido Estaremos a leer Ah, que tengo que ir yo primero Yo aquí esperando a los mogolos Busca evacuados en el cine Vale La verdad es que este cine Mola, eh Mirad los camerinos, tío Qué guapo En plan, su camerino es antiguo ¿Cómo se llama? ¿Jace Stratton? Salía en esta peli, ¿verdad? No hay de qué preocuparse Jace sabe lo que hace Main stage Aquí detrás no hay nadie No En el escenario En el cuarto de basura Tampoco En el cuarto de mantenimiento Me han dicho Vale, por ahí no vamos a poder hacer nada Tiene que ser por aquí, ¿no? Vamos un poco corriendo entonces Me va a dar un poco de prisa, compañero Por aquí tampoco eso parece Por aquí no vamos Granaditas Perfecto Todo lo que sea munición Y algo con lo que disparar Más que perfecto Ah, ¿listo? Ah, tío, no he visto Tía, no he visto la puerta Tú, madre mía Soy un poco What the fuck ¿Estás bien? Sí, gracias Solo es un dolor de cabeza Bien, vamos A esta le va a pasar algo potente Eso Hace mucho ruido para que Si hay algún enemigo Os escuche perfectamente Si aquí había gente ¿A dónde han ido? Puede que hayan salido Vamos a subir ¿Qué arma he cogido? Perdón Vale, ok Vale, da igual, sí Aunque sea Es que necesitamos munición De cualquier cosa Vale, otra trituradora Más municiones Perfecto Más munición Perfecto Esto a tope Más munición Lo he dicho Aquí la munición es muy importante O sea, creo que no he visto Otro juego más importante Que este para las municiones Bueno, y Resident Evil La verdad Pero ese ya es otra cosa ¿Esto qué es? Unos pergaminos Pergaminos del Canon Octus El Canon 6 Responsable de mí mismo Venga, me interesa un montón La verdad Vale Probemos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Chicos Tenemos un problema Un DR1 corrupto Muy mal así ¿Qué? ¿Qué detrás? Los evacuados Están todos muertos Será mejor que intentemos salir de aquí Sin hacer ruido Joder Que alguien lo mate What the fuck Cobertura, cobertura, cobertura Primo Ahí está Apoye me echar el bus Como me dijo el gran maestro Y los ojos A tope A tope Toma Con una granadita Nada Otra Toma Toma Ahí estamos Toma Descarga A tope Creo que Si pegándole abajo Hacemos mucho más Ahí Ahí vienen Con nada ¿Este cuál es? Están en el balcón Toma 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 Ven aquí Exterminado ¿Qué coño? Va a matar Va a matar Va a matar El perro este Tota Me he descolado Toma Toma He dicho que toma Lo que pasa Que nos hace daño Si le pegamos Apalmado Corre 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 Entróle tu amigo Bueno un poquito de Ah cayó en triple ¿Ey esto? En plan Estás dando vueltas Si para buenas Ahora coge esto ¿Sabes? Qué fuerte O sea Medinaros esto En la vida real O sea Qué fuerte Todos muertos Y Nada Podría haber cogido esto antes Qué penita Pero bueno Vamos a ir así Podemos ir corriendo Así se me ponen Corre Exterminado Exterminado amigo Y mi rifle Me la ha quitado Todos por vez He evacuado Todos civiles Los evacuados Del cine No lo han conseguido Pero ¿Cuál es el estado De Kohl Fass y los Carmine? Dizzy ha vuelto A su convoy Pero no Mira cómo andan tú Clay ha encontrado Un Raven Pero no puedo Contactar con Kohl Ni Fass ¿Sabes algo de ellos? No Aún no Pero seguiremos buscando Tuna que agradece Si hay alguien Por aquí vivo Que lo diga Está súper bien No sé Está súper Súper nuevo Tío Me extraña Madre de Dios No 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 ¿Dizzy? El mando ha llamado Salir Se acabó La evacuación Control Aquí Delta No te entiendo Estamos en el teatro Repite Tenéis que salir de ahí Van a abandonar El asentamiento Sin usar el martillo Del Alba No Si no consigo apuntar A esa maldita cosa Ponerlo a la puerta principal Estamos en el otro lado De la ciudad Holy shit Soy Lizzy ¿Estáis en el cine? Lizzy Por fin Afirmativo Me he desviado Como seis veces Puedo recogeros Estoy de camino Ahí estaremos Cambio y corto Ven aquí Vamos Vale Vienen dos días Perfecto Ah coño Los aliados Somos nosotros Es que Traemos compañía Aliados No No son aliados La madre que me parió Holy shit Bro Oh Jack Amigos Creo que vas a volar Por el Jair ¿Qué cojones tío? No tengo munición ninguna Está puto blindado Tío ¿Hacia dónde disparamos Esta cosa? Ampollas Hola Ampollas Ampollas tío Vale Un momento Vuelvo enseguida Oh ¿Dónde vas? Cole He dicho que vuelvo enseguida Hostia La cobertura Corre bro Corre 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 ¿Esto qué es? Munición Perfecto Madre mía Que tal Pegando Ahora Munición Ampollas 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 Hay una en la boca Sí Una en la boca Cuidado Drones What the fuck Ahí está Uno en la boca Le falta uno en la terna izquierda ¿Dónde está Cole? Habrá ido por el lado Creo que sé Tú sigue luchando Ahí está Nos movemos rápidamente Nos movemos rápidamente Rápidamente Nos va a pegar por todo el lado Deja ya disparar Deja ya Deja ya A uno 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 Tío No sé No sé Que es un puto de munición ¿O qué? Ahí está Toma En toda la boca Cole ¿Estás loco? Por supuesto Y ahora además Hago bomb Que bueno Tío Tope bro A tope Hay que parar en la moto Ahí está Vaya Ese no lo cuenta Logro desbloqueado Explosiones A destajo Has alcanzado al Swark En la cabeza En el cine Edel ¿Ves alguna cara Conocida? A lo mejor Es el manifestante Pacífico Que me rompió la nariz Merecías algo peor Que una nariz ¿Me enseñarás Lo que me merezco? Basta Adivina Quien fue el que ordenó Abrir fuego De él Contra todos esos Manifestantes pacíficos Tuyos J.D. 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 ¿Pedigree? Pedigree Vamos, tíos Estábamos lanzando incendiarias Todo era muy confuso ¿Vale? Yo no quería Que ocurriese Da igual Ven, ven La caballería La caballería, amigos Hay que ha entrado así En mi hermano ¿Vale? No sé que vendría a pedir Pero bueno Ya hablaremos de esto Vamos Así que el teniente J.D. Fue el que ordenó Disparar con fuego real A los civiles Vaya Todo un máquina El tío Vale, también tiene una cosa Depende de cómo estuviera Un manifestante ¿No? ¡Oh, mierda! ¡Miadra! Estamos bloqueados ¿Qué dices? What the fuck Son tres, tío ¿Qué me estás cantando? No tengo munición Para uno Y mañana te va a tres ¡Hostias! Oh, este no puede salir, tío ¿Qué dices? ¿Está listo para disparar? Oye, no tengo las coordenadas Pues Úsame ¿Estás loco? Veremos Mi armadura será la referencia No Ni de coña Lástima, Bert No hay opción ¡James! ¡Fuego de cobertura! Y tú para hacerse el valiente Porque hice una cagada en el futuro O sea, en el pasado ¡Tú dale, abuelo! ¡Dale! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La heroica! ¡La heroica! ¡La heroica! ¡Ven al tío! ¿Cómo le hago yo? Se me pecan tiros por todos lados Tú lo haces, ¿eh? No pasa nada Mira, el martillo El martillo del alba El lucero del alba Que quiera ¡Lol! Mira cómo zumba, tú ¡Toma! ¡Toma! ¡Lol! ¡Adiós! Se jodió, primo Es que hay conexión perdida Y el abuelo se pensará Que la ha matado, supongo ¡Chavales! ¡Que estoy bien, hombre! Ahora vendrá un monstruo Otro más grande, ¿no? ¡Hostias! ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¡Pero corre, Calli! ¡Corre! ¡Toma! Se han dado cuenta Oh, te tiene que salir Pero el impacto que me han hecho antes Míralo ¿Qué camión? Tan blindado, tío Pero luego tiene eso Y el descubierto No entiendo, tío ¡Míralo! ¡No! ¡Míralo! 4 meses después No es algo Por que leí tú Vale, esta sigue estando normal, a ver si ya le sigue teniendo la cabeza, o ya se le quitó, o que hace Acabemos con esto, nos queda poco tiempo ¿Quién es un nuevo recluta? Ah, el robotito Bueno, pues si que es grande el cachorro ese, ¿no? Ah, si, que bonito Esto tiene que ser de los humanos, porque están todos empalados O sea, no... Dos Pues sí, sigue estando... Como una chota Ves, me lo imaginaba Porque si no, como iba a foto los monstruos ahí empalados Prefiero que lo decida él Eh, ese ya Tu funeral No se puede entrar con armas Entregadlas Sabes quién era mi padre, ¿no? Y también mi madre Y lo dices tú, que llevas una armadura de la CGO No te daremos una mierda Tú Haz lo que dicen Vale Pues yo no sé cómo tienen frío con toda esa armadura, tío ¡Que pasen! ¡Que pasen! Está en la granja de vapor Intenta no causar problemas Es decisión suya Vaya, pues tenemos por aquí una pequeña ciudadita Si no sé más dónde es, porque tampoco nos han dicho nada Madre mía, pasó de pez, ¿no? Ahí Colgado Vale, pues ahora somos... Hemos convencido a muchos forasteros para que vengan y luchen junto a la CGO Vale, vamos a quedar por aquí este pequeño capítulo Ya estamos en el cuarto metiéndonos en el quinto Así que nada, un placer Un buen saludo Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias!